Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy nos vamos a una casa de perfumería que se llama MCDI, casa de perfumería francesa, la cual nos presenta el perfume Fer Persans, aquí lo tenemos, o sea, fiestas persas, vamos a ver cómo viene en su frasco, que esta es la edición normal, luego está la edición de lujo, la cual en lo alto de su tapón viene con una escultura bellísima, que desde luego es todo un espectáculo, bueno en principio la caja viene sencilla, aquí tenemos el nombre del perfume y lo demás es en blanco, pero vamos al interior donde aquí vemos los nombres de la marca y sacamos el perfume, aquí lo tengo, lo saco con cuidadito porque no me gusta agarrar los perfumes del tapón, aquí tenemos la nueva edición de este perfume, la anterior de este mismo aroma, venía en un frasco cuadrado rectangular con otra forma, pero ahora mismo lo encontramos así, viene con esta borla, tiene por aquí el nombre de FMDI y aquí abajo nos pone el nombre del perfume que estamos probando, en la edición de lujo viene aquí con lo que sería el busto, ya sea femenino, tienen distintos modelos de un busto que está precioso de lujo, bellísimo, bellísimo, merece mucho la pena verlo, bueno en la miniatura lo pondré con lo que sería el frasco completo, permíteme que me ponga unas gotitas del perfume para refrescarlo en mi memoria olfativa y por supuesto vamos a leer sus notas, es un eau de parfum, de acuerdo, este perfume es del año 2016 de la familia oriental especiada, con notas de salida de bergamota y pimienta negra, notas de corazón, rosa, cardamomo, canela y clavos de olor, notas de fondo, madera de galla, cedro y pachulí, bueno este es elegancia, nada más probarlo es como una elegancia exótica amaderada y es un perfume que te puede dar muchas sensaciones con respecto a su aroma, intensidad media, si te pones una cantidad moderada de perfume, con una duración en torno a la las nueve horas, sobre todo porque todos estos aromas de madera nos van a dejar un rastro en la piel, veréis es un perfume que también incluso por supuesto es muy unisex y dependiendo de la persona que lo lleva puede potenciar un tipo de aromas u otros, yo sé que aquellas personas que utilizáis perfumes unisex y que los utilizáis indistintamente en casa, entre la mujer, el hombre de casa, sabéis que los aromas se comportan de distinta manera, verás antes de hablarte del aroma, te diré que cuando este perfume se lo ha puesto mi pareja, en él se potencian más las notas de las maderas, se vuelve un perfume más amaderado especiado, sin embargo cuando me pongo yo el perfume, este perfume empieza a potenciar aromas como los toques especiados de canela, unas maderas más ligeras que se van convirtiendo poquito a poco, incluso en aromas ligeramente te diría que parecidos a lo que es un incienso avainillado, porque se vuelve una nota dulce entre medias de esas especias y una madera más suave, es curioso como un perfume puede llegar a comportarse en la piel de una persona e ir cambiando poquito a poco en esas tonalidades, bien te hablo de mi experiencia de acuerdo, este aroma empieza siendo un fresco especiado, incluso ciertamente picante, en ese inicio ya empiezas a notar, porque aunque tiene la bergamota que le quiere dar frescor, las notas amaderadas, ligeramente especiadas, con esas pimientas de inicio, le van a dar esos primeros toques de carácter, poquito a poco, según vamos avanzando en el aroma, nos vamos a encontrar con que la bergamota se disipa y en mí las maderas hacen presencia de una forma suave, uniéndose a la canela, como si tuviera ligeros rastros de vainilla junto a la canela y lo hacen un aroma oriental, cremoso, cálido, ligeramente especiado, pero donde la canela hace su acto de presencia y la madera en mi piel se hace amable, ligera y me da la sensación más que de una madera potente, dura, oscura, se convierte en una madera ligera con esos trazos casi casi de los inciensos con rastros de la canela y vainilla, así es como este perfume se convierte en un aroma que se vuelve personal hacia mí, alguna vez hablando con algún perfumista que me dice, si yo no me interesa decirte las notas del perfume, yo quiero que te lo pongas, cierres los ojos y me digas lo que sientes con el puesto, yo te cuento lo que siento con él, como te decía al principio, cuando este perfume se lo pone mi pareja, por supuesto el inicio es muy parecido porque puedes notar las especias, el cardamomo se vuelve incluso más presente en la piel de mi marido junto a los toques de pimienta y cuando va pasando el tiempo las especias y unas maderas como más potentes se le hacen directamente que el perfume se acopla a su piel y como si su piel supiera perfectamente ese ADN que necesita, se potencia más las especias y las maderas cuando sin embargo en mi piel parece como si sacara toda la parte dulce del perfume y se convierte en otra cosa, es la magia del perfume, es la forma en la que tienes que vivir los aromas, probarlos, descubrirlos y sentirlos, es un perfume muy personal por supuesto que sí, creo que es un aroma muy unisex, precisamente por lo que te estoy diciendo, creo que dependiendo de la persona que lo pruebe y que lo lleve puesto, e incluso el perfume se sabe adaptar a la persona que lo lleva, es un perfume que exhala elegancia, una elegancia exótica oriental, pero es muy elegante, yo al menos cuando me lo pongo digo precioso, elegante irresistible, es un perfume por supuesto que tiene sus particularidades, creo que es un perfume para personas que les gusta tanto las especias como las maderas, lo bueno que tiene es que aún siendo un perfume amaderado y especiado, la tonalidad su media suave de este perfume hace que sea un aroma fácil de descubrir, amable, no es una bofetada de madera, no es algo imposible de aguantar con respecto a las especias, todo lo contrario, sino que hace que sea amable y fácil de descubrir y de dar ese pasito hacia las especias, eso sí, como siempre, perfumes de esta calidad no puedes bañarte en ellos nada más ponértelos, porque con poquito que te pones ya este perfume tiene lo suficiente para hablarte, para hacerte sentir sus aromas y así poder descubrirlo de una forma más comedida, amigos espero que os haya gustado descubrir conmigo este perfume que viene a convertirse en algo muy especial de mi colección de perfume es una delicia de aroma de otoño-invierno, yo diría que estos aromas son cálidos relajantes para el otoño-invierno preciosos, así que amigos espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo abajo os dejaré en la cajita de información y información de la casa mdc y nosotros seguiremos descubriendo sus perfumes espero que te haya gustado este vídeo muchos besos hasta el próximo